1, 2, y grabando Ok, estamos en Cairo, escribiendo el libro Todas estas son anotaciones para el libro Llevo ya tres meses aquí, menos mal que tengo comida Y cartas de mi novia, si no me moriría de aburrimiento Patrocinios, patrocinios El patrocinio de los calzoncillos, ah, estoy aquí Donde duermo estos días, me saco limpiendo el mapa de lo que he hecho y de lo que me quiera poner a correr Aquí está mi bicicleta, esperando nuevas batallas para el camino por Asia Las alforjas, aquí abajo, aquí abajo, las alforjas Esto es todo amigos